Y pues, saludcita compadre, a usted se acompaña. Para la familia de Santiago Asata, de nuestra región Chontal, y allá también para la profesora Violeta y toda esa gran comitiva que la acompañe. Vamos a bailar, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con esos hermosos temas, dice para ti, del grupo Espinosa. Espinosa, Espinosa, Espinosa. Que sabrosa, la cerveza, se me sube a la cabeza. Que sabrosa, la cerveza, se me sube a la cabeza. Que sabrosa, que sabrosa, la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza. Que sabrosa, que sabrosa, la cerveza. Se me sube, se me sube la cabeza, mi abuela María me decía, la cerveza es un buen alimento. Mi abuela María me decía, la cerveza es un buen alimento. Qué sabrosa la cerveza, se me sube a la cabeza. A todos, a todos los que tengo, les gusta y se forman la cerveza. A todos los que llegan al baile, les gusta y se toman la cerveza. Por ahí, los locutores, también se chupan, le chupan la cerveza. Y a todos los que están bailando, les gusta y se chupan la cerveza. Qué sabrosa la cerveza, se me sube a la cabeza. Qué sabrosa la cerveza, se me sube a la cabeza. Y a todos, a todos los futbolistas, se chupan y se toman la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan, le chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan, le chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. Y a todas las fiestas patronales, también se chupan la cerveza. ¡Sabroso! ¡Expecto! Y para mi gente bonita de Barrio Juárez Santiago Azata, sí señor ¡Echo más bonito, randito! ¡Échale, sabroso! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo! ¡Ruba, ruba! ¡Mario! ¡Mario! ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo, rico! ¡Pueblo, pueblo, rico! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias! Que sabrosa la cerveza se me sube a la cabeza Que sabrosa la cerveza se me sube a la cabeza Seguimos, seguimos, seguimos bailando